En un mundo donde habita mucha gente, se encuentra esta pequeña niña de nombre Frida. Una chica que vive en el mundo de la resignación. En un mundo de tristeza, víctima de la soledad, del tiempo y víctima del bullying. Fue abandonada por sus padres y ahora está sola en el mundo. Ella es Frida, una chica que emigró de su país en búsqueda de un mejor futuro, dejando atrás su pasado hondureño. Esto es Frida, una historia real.